Revisan cada centímetro de esta oficina y desmontan el televisor con toda la paciencia del mundo. Sabían que por la hora ya no quedaba ningún trabajador al interior de un taller de conversión de gas vehicular ubicado en la urbanización Los Jardines en San Juan del Urigancho. Sin embargo, no contaron con que las cámaras de seguridad del establecimiento estaban grabando cada uno de sus movimientos. Acá también han manipulado, mire, mire, se lo han dejado de café. Se han tratado de buscar dinero. ¿Todo esto sí lo han dejado tirado? Sí, han dejado. Aquí vemos a los dos delincuentes en otro ambiente. Analizan cómo robar una máquina limpiadora de inyectores. Después de unos minutos, rompen las cadenas y se la llevan. También aprovechan para hurtar un taladro, una máquina para soldar, un escáner de autos, entre otras herramientas. De la oficina, los asaltantes se llevaron una impresora. Pese a que en comparación con el resto de cosas robadas, es un objeto de menor valor. Para el dueño no era así. Y es que una de sus trabajadoras guardaba aquí el dinero de dos semanas de trabajo. ¿Acá estaba la impresora? Sí, la impresora. Doscientos soles, novecientos. ¿Y la impresora qué contenía el interior? La impresora, bueno, de la semana de la venta. Yo guardo acá, guardaba casi siete mil soles dentro de la impresora. Abriendo la impresora, ¿no? Como un escondite secreto. Los zampones salen del local en busca de un auto para escapar y dejan la puerta cerrada para que nadie sospeche. Minutos después, regresan en una station wagon color blanco, en el que se llevan todo lo robado. El personal de la de PINCRI de San Juan de Lurigancho ya revisa estas imágenes para dar con el paradero de este vehículo y con los integrantes de esta banda delincuencial. ¡Suscríbete al canal!